Estamos con la regidora Anabel Hernández Atanasio, quien tiene una de las comisiones de mayor relevancia aquí en el municipio, como lo es el deporte licenciada. Y precisamente de esto vamos a comentar esta mañana aquí en las instalaciones del Palacio Municipal, sobre un tema, sobre un evento que se va a poner en marcha este viernes. Entonces, sobre todo es un deporte nuevo, que vienen practicando tanto niños jóvenes como adultos, y pues hay gran expectación licenciada sobre el torneo de dodgeball que se va a desarrollar. ¿Qué nos puede decir sobre este importante tema? Antes que nada, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, pues para comentarles que el honorable ayuntamiento a cargo del ingeniero Jorge Vera, en coordinación con el Instituto Municipal del Deporte y la Liga de Dodgeball, pues van, ahora sí que se va a inaugurar mañana, el día viernes, el torneo de dodgeball. Es un deporte nuevo en nuestro municipio, incluso relativamente nuevo en el país y en nuestro estado. Y bueno, la característica de este deporte es que es recreativo, es un deporte considerado dinámico y divertido. Entonces, es muy fácil de practicar, no se requiere una experiencia como deportista, como atleta. Se están realizando entrenamientos que está proporcionando la Liga de Dodgeball, y pues ahorita está abierta la convocatoria para todos los interesados. Pues interesante resaltar, licenciada, que se está practicando en lo que es la cancha de fútbol rápido, que se ubica muy cerca del Centro de Salud, en el ejido Pueblo Nuevo. Así es, mire, aquí tengo un poco más de información, esta información la van a encontrar pegada en algunas oficinas, en especial a la del Instituto del Deporte, y en algunos otros lugares para que aquí está toda la información completa. Los entrenamientos son los días lunes, miércoles y viernes, como usted lo menciona, en Pueblo Nuevo, en la cancha que era de fútbol rápido, en frente al Centro de Salud de Pueblo Nuevo. Si ustedes tienen la oportunidad de ir, se van a dar cuenta que está un gran número de jugadores practicando, son desde niños, jóvenes y adultos, porque la intención es de que se abran distintas categorías, la infantil, la juvenil, la sub-17 y la libre. Hasta el momento ya hay equipos inscritos y el día de mañana va a ser la inauguración formal por parte de la Liga de Dos Gol y el Honorable Ayuntamiento que respalda esta convocatoria que nos ofrece la Liga de Dos Gol. ¿Hay un número importante ya de equipos inscritos, licenciado? Hasta el momento ya se han reportado varios interesados, ya tienen unos inscritos en lo que reporta la Liga y hay varios que se están acudiendo, se están sumando a los entrenamientos, esto quiere decir que se van a conformar más equipos. Licenciada, pues ahí está la invitación para todas las personas que deseen integrarse todavía o que deseen registrar sus equipos, ¿dónde pueden hacerlo? Principalmente, o de manera rápida, en el Instituto Municipal del Deporte, de lunes a viernes de 9 a 3, y también comunicarse con los entrenamientos, comunicarse con los delegados de este deporte, lunes, miércoles y viernes, a partir de las 6 de la tarde ahí van a encontrar a los responsables de la Liga. Y bueno, pues para mayor información, pues también en la página del Ayuntamiento, Álamo de Mapache 2018-2021. Pues licenciada, agradecemos sus palabras y como siempre reconocer el trabajo que viene haciendo en pro del Deporte de la Música. ¿Algo más que quiera usted agregar? Pues es todo, y mañana nos esperamos a la inauguración de este primer torneo a las 4 de la tarde en la cancha de fútbol rápido de Polonor. Gracias licenciada, que tenga excelente día. Gracias. Gracias.